Hola chicos, bienvenidos a un buen vídeo, mirad como estoy Recién me he levantado antes y no me he peinado Entonces ahora voy a hacer todo Me he levantado y he desayunado Pero no me he lavado y esas cosas Entonces ahora lo voy a hacer, ¿vale? Pero es que no sé dónde poner Espera, espera Un momento, ¿eh? Un momentito Un momento, ¿eh? Ya está Deja un poco las cosas abajo Si tenéis el pelo enredado y eso Tienes que poneros este flip-flips Yo le echo agua un poco porque Si hay, pero Pero le echo agua Y lo agito A ver, esto es como jabón Es lo mismo Entonces si la hacemos así Aún va Vale Se me ha cansado de hacer esto Esto va a ser mi rutina, ¿vale? Va a ser mi rutina Le doy por la mañana Y por la tarde y eso Pero para comer no puedo grabar Pero para comer no puedo grabar Dejaré el móvil en mi habitación A ver Yo llevo la habitación De un poco des... Bueno, desordenada Entonces la tengo que limpiar Y la limpiaré mañana Porque yo soy muy vaga en realidad Pero ahora limpiaré por la tarde Es que, es que no se agita igual No se agita bien Vale, sí Si es que se agita Vale Yo llevo una goma aquí Porque de ayer Creo que me voy a lavar un poco el pelo Me voy a lavar el pelo un poco Voy a echar un crema Me lo mojo Me echo crema Y eso, ¿vale? Va a ser que es que la ducha No sé si voy a... No, no, me voy a meter entera Si es para lavarme el pelo A ver si así me veis Ahí Vale Aquí voy a estar Así, ¿vale? Pasa que no sé si hacerlo, chicos Porque es que igual me voy a enfriar Pero este pelo estoy muy enredado Hay veces que me baño Bueno, me baño Si me baño Pero ahora no me quiero entrar La mañana Entonces me lleno el pelo Y ya está Y por la tarde me lleno la bañerita Por la tarde Una vez por la tarde Me lleno la bañera Y me quedo aquí hasta las plantas Esta tarde lo voy a hacer Eso Pero con vosotros Pero es que con vosotros no puedo Porque no quiero enseñarme mis partes íntimas Bueno, no pasa nada No los voy a enseñar Pero entraré primero Bajaré el móvil Entraré Y me veréis aquí jugando Pero eso sí Pero no me vais a ver Tengo este jabón Pero que es shampoo Y acondicionador Pero no quiero este Entonces porque Crema tengo ahí Pero me echaré este Dos veces en el pelo Y dos veces para la crema también Pero con una vez o con dos Ya vale Pero no pasa nada Yo soy grande Y yo tengo diez años Puedo hacer lo que yo quiera Si me quiero duchar Me quiero duchar Y aquí tengo esta cosa Mira Tengo esta cosa para el pelo Que es para huevo Entonces vamos a mojarnos el pelo un poquito Tengo que hacerlo así despacito Para que vaya el agua caliente Porque fría No me he dicho con fría Nunca Bueno, sí me he dicho con fría Pero en verano No en invierno Invierno a tope Invierno no En verano sí En verano hay algunas veces Que me llena la bañera Un montón de fría Y luego un poco caliente Para que se vaya un poco Para no tener tanto frío Bueno, en verano también es frío Pero en invierno no hay calor Pasa que yo no estoy en calor En verano Todo el resto tengo calor Mira, luego sí Estoy con vestido de porcasa Porque este es un vestido tipo de porcasa De porcasa Bueno, está fría No pasa el pelo Me ha costado uno a fría Y a comer Frío Bueno, luego voy a ponerme una crema en la cara Vale, pero ahora mira La bañera el pelo ¿Cómo veis? Si estoy aquí Porque si estoy aquí no pasa nada Ya me lo he mojado un poco Ya me lo he mojado un poco Ahora me voy a echar Ya está Me veréis Cómo me lavo el pelo Uy, coño Me canso Me hace así Porque así Me canso tanto Joder En realidad me tenía que poner El anticaspa Porque tengo caspa Ayer mi mamá Me lo vio en el Tengo caspa Con mi mamá Bueno, me quiero Ay Se me ha caído esto Lo siento mucho Por siéntame el pelo Es que No me tenía ni que Lavarme el pelo Tenía que echarme Mucho Recién No quiero que he hecho Porque agitaba el pelo Porque ahora me tiene Una que me cae el pelo Oh, coño Es que me tiene mucho La espalda ¿Quién? ¿Quién? Ah ¿Quién? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que me he dicho como que va a ir a tener un joye. Pues ya no tengo joye. ¡Ay, mi hija! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... Lo que pasa es que cuando yo me lavo el pelo, tengo un montón de rellones más, pero entonces vamos a hacerla con el peine. Y mantengo hasta la línea hecha. What? ¿Sabéis la canción de miénteme? Miénteme contigo, baby, miénteme contigo. No, no, no. No sé si habéis visto el vídeo de la puerta misteriosa. Sí, la puerta misteriosa. Bueno, sí está un poco mojado, no tanto, pero las puntas sí que están mojadas. No, 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 no. No, no, no. Creo que voy a hacer una simple coleta. Si uno siempre coleta facilito. Lo que pasa es que hay algunas veces que yo lo hago mal y otras veces que no lo hago mal. No, 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 no. Es que la he hecho mal. Hoy no sé qué me pasa. Hoy no sé qué se me pasa porque me he enredado ahora el pelo. No sé qué me pasa hoy, ¿eh? Uy, a veces que me levanto mejor, a veces que no. Gracias. Gracias. Yo hubiese hecho una coleta. Por lo menos. Bueno, si hacerme ya una coleta, antes no sabía. Porque sería a veces rara y otras veces no. Entonces, si soy rara... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.